La Junta de Gobierno Local aprobaba con carácter urgencia en la mañana de ayer la modificación inicial del proyecto de reparcelación de las unidades de actuación 2, 3 y 4 del Polígono Prado Marina. Este asunto llegaba con celeridad al Gobierno después de producirse una Junta de Portavoces en la que se solicitaba que desde la sección de urbanismo se procediese de manera urgente en el inicio de los procedimientos para la instalación de dos industrias nuevas, industrias chinas y todo aceros, en este nuevo polígono industrial. Es con respecto a los procedimientos que teníamos que iniciar para la instalación de las dos industrias nuevas de aceros de China y todo aceros. Para ejecutar y proceder, en consecuencia, necesitábamos primero la modificación del proyecto de reparcelación de las unidades de actuación 2, 3 y 4 del Polígono Prado Marina. Se ha presentado el proyecto, se han emitido de manera urgente informe de técnico municipal e informe del letrado urbanista. Los dos son favorables, por tanto, el Ayuntamiento procede a aprobar la modificación del proyecto de reparcelación de manera inicial. ¿Vale? Y en segundo lugar, el otro requisito necesario era la aprobación del estudio de detalle. Se ha presentado estudio de detalle y hay informe, tanto técnico como jurídico, dando el visto bueno. Por tanto, procedemos también a la aprobación del estudio de detalle. Creo que más rápido sin este tema no hemos podido ser. Entonces, bueno, el compromiso evidente de esta corporación con dar todas las facilidades del mundo para la instalación de nuevas industrias, más especialmente en ese polígono industrial y, por tanto, bueno, alegrarnos de que esto siga su curso porque va a ser un número de puestos de trabajo muy importante para nuestra ciudad y más teniendo en cuenta la situación económica nacional e internacional. En la misma Junta y con la misma urgencia, por ser vinculante y requisito necesario, también ha sido aprobado el estudio de detalle, contando todo con todos los informes técnicos, urbanísticos y jurídicos favorables.